Oye, escúchame huevón, he tenido el peor día de mi vida huevón. Fui a comprar un juego y no había nada para jugar en mi PC, y solo había para jugar Resident Evil Village. Huevón, huevón, y hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que Lady Dimitrescu se acerca a Ethan, le corta la mano, le corta la mano, e Ethan recoge su mano y escapa. Entonces, estando a salvo, se echa un líquido curativo y se coloca la mano cortada y se regenera huevón, se regenera huevón, y luego Ethan dice, yo no sabía que mi mano se iba a regenerar, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué?